¡Suscríbete al canal! 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 Ay amor divino, pronto tienes que volverte a mí Bendito Dios Bendito Dios A ver, desde Zapozoa, Tarapoto, Perú Mi gran amigo Manny Ríos Que me ha pedido algunos electros modernos Ajá, de todas maneras Manny Ríos Te voy a complacer con esos electrónicos, no hay problema Te mando un fuerte abrazo desde acá hermano Muy pronto voy a estar por allá por Tarapoto Así que nos vamos a ver muy pronto Desde Lima, San Miguel, allá en mi distrito Giovanna, compárame de Agua Bella Perfecto, mi vecina Entonces este, bueno Giovanna Sé que el día de ayer has estado de onomástico Así que te mando un fuerte abrazo Espero que la hayas pasado bonito con tu familia A ver que tenemos más acá Desde Ica, Perú Giselle Ayayay, desde la... Desde los ricos vinos Ajá Calle de las Sirenas Que es un pop De los 90 Y yo te vi en un tren de enanitos verdes Que es un rock también de los 90 Perfecto, no hay problema Giselle A ver, vamos a ver cómo lo acomodamos por ahí Te mando un fuerte abrazo también Giselle En una hermosa ciudad de verdad de Ica A ver que más tenemos por acá Desde Casma, Perú Brigitte Dile de Alma Bella Y no voy a llorar de Alma Bella Ajá, estamos con viamberos el día de hoy Perfecto No hay problema Brigitte Vamos a complacer acá Ajá A ver que... Cómo lo acomodamos también Esos son temitas muy... Muy bonitos de verdad De Alma Bella De los recuerdos de Alma Bella Que fue en la época de los 90 para los 2000 Así que de todas maneras Vamos a poner esos temitas A ver que más tenemos acá Ajá Desde Bagua Grande Tarapoto, Perú María Idelsa Más conocida como Deja Que es mi estilista internacional Por favor Me ha pedido Perdidos De La única tropical Ajá Una canción moderna Una cumbia moderna A ver Y Te encontré de Vega Un latin po Muy bonito de verdad Muy bailable Bueno Obviamente que ella también Me ha pedido un chére También para Para ella Ella se encuentra trabajando En la peluquería Meche De San Juan de Miraflores Bueno Les paso la dirección Por si acaso Si se quieren entender Y es Utilizan productos de primera Y una excelente atención La dirección es Luis Felipe De Las Casas Manzana E Lote 26 Está muy cerca Al totus De Próceres Así que cualquier cosita Ya saben Donde ir A hacerse Su acicalamiento A ver Vamos a ver Que tenemos Para el día de hoy DJ Christian Mezclando Para ti Hoy nos tenemos románticos Una cerveza Voy a tomar Una cerveza Quiero tomar Y así olvidarme De aquella trampa De aquella trampa Muratal Otra cerveza Voy a pedir Otra cerveza Para brindar Y no quedarme Sin esperanza Sin esperanza Tal vez Porque vos Se nota Que no me querés Se nota Que ya no hay amor Entonces Ya no hay más Que hacer Y yo me dedico Al dolor Se nota Que no me querés Se nota Que ya no hay amor Entonces Ya no hay más Que hacer Y yo me dedico Al dolor Amor Amor Una cerveza Voy a tomar Una cerveza Quiero tomar Y así olvidarme Aquella trampa Aquella trampa Aquella trampa Moral Una cerveza Voy a pedir Otra cerveza Para brindar Y no quedarme Sin esperanza Sin esperanza Sin esperanza Sin esperanza Y yo me dedico Al amor 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 En la esquina de mi casa vive Yo me moría de felicidad Tic-tic-tac, tic-tic-tac Es el sonido de mi corazón Tic-tic-tac, tic-tic-tac Cuando la veo pasar Tic-tic-tac, tic-tic-tac Es el sonido de mi corazón Tic-tic-tac, tic-tic-tac Cuando la veo pasar En la esquina de mi casa vive La chica más luna que yo nunca me voy a imaginar Sus ojitos me enloquecen, su boquita me parece Que el chica me va a avanzar La miran caminando por el barrio Seguro que se van a enamorar Si pudiera tenerla un día Yo me moriría de felicidad Tic-tic-tac, tic-tic-tac Es el sonido de mi corazón Tic-tic-tac, tic-tic-tac Cuando la veo pasar Tic-tic-tac, tic-tic-tac Es el sonido de mi corazón Tic-tic-tac, tic-tic-tac Cuando la veo pasar Tic-tac, tic-tic-tac ¡Suscríbete al canal! 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 Querida Dime cuando tú Dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú Dime cuando tú vas a volver Dale a convencional Y como siempre Nora, Karen, Alcantar, Yolanda Al pabellar Dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú vas a volver Dime que noche estuviste conmigo Dile que anoche estuviste conmigo Dile Dile que no eres sincero, dile Dile que ya no te quieres, pues Dile que es familia que quieres, sí Dile que es familia que la amas, dile Dile todo lo que hiciste conmigo Dile que ya no te quieres Dile que es familia que la amas, dile Dile que es familia que la amas, dile Quiero creer si te soy amorcito De más con ello te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo cariño Mejor será que esta noche terminemos Cuando estés con ella, dile Yo soy mi clave, soy tu mujer Cuando estés con ella, cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo Dile que anoche estuviste contigo, dile 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 que no eres sincero, dile Dile que ya no te quieres, pues Dile que es familia que quieres, dile Dile que es familia que la amas, dile Dile que es familia que la amas, dile Dile que es familia que la amas, dile Quiero creer si la soy amorcito Dile que es familia que la amas, dile Pero siguen sufriendo cariñito Mejor será que esta noche terminemos Vamos a presentar esta canción que viene ¿Qué es lo que nos encontramos? ¿Qué es la llamólica? Aguilar Esa es mi risa de mí, es un lado a quemar Es aroma que envuelve con embriadas del alma Mi manera de hablarme al oído me hace vivir Tujero negro que muere y me aparice a la cara Ese beso que me enciende al llegar la madrugada Mi manera de hacerme el amor, el cielo te hace subir Es que yo quiero llevarte conmigo al mundo nuevo muy lejos de aquí Quédame a donde tú quieras, amor, que junto a ti yo soy feliz Contigo soy feliz Nosotros estamos perdidos en un mar sin destino Navegando en lo prohibido Atrapados en los mares de pasión Perdidos Entregados sin medidas El silencio ya escondidas Esperando a que amanezca nuestra tierra prometida El silencio ya escondidas El silencio ya escondidas Por tanto tiempo había esperado Y no sé si creer Que en verdad existe que tú hayas alucinado No hace falta de tu sala Pa' creer que ya es el ángel que Dios me mandó Pa' que me cuidara Miente esa carita, ese pelo, esa simbolita Esos choritos tan bonitos, esa boquita rosadita Me hace sentir el sueño del mundo Ay, 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 que no me diga que yo me enamoraría Así, así, que por ti hago lo que sea Niña, niña, porque me ha cambiado Y le has dado por ahora mi vida Definitivamente me estoy enamorado Y no hay nadie que me contradiga Gracias a Dios que me mandó Que le va a dar sentido a mi vida Que ya es, que ya es, que ya es Grande es el amor de mi vida Ya encontré, ya encontré La mujer que por tanto tiempo había esperado Y no sé si creer Y no sé si creer que me contradiciste Que estoy alucinando No hace falta de tu sala pa' creer Que ya es el ángel que Dios me mandó Pa' que me cuidara Miente esa carita, ese pelo, esa simbolita Esos choritos tan bonitos, esa boquita rosadita Me hace sentir el dueño del mundo Ay, 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 que no quería Que yo me enamoraría Así, así Y quiero que el resto de mi día sea junto a ti Mi vida junto a ti Mi mundo junto a ti Todos, 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 todos Y somos aquí Que se lleven de aquí Y conmigo Ya encontré, ya encontré La mujer que por tanto tiempo había esperado Y no sé si creer El que me da vencitos es que estoy alucinando Más aparta de tus alas pa' creer Que ella es el ángel que Dios me mandó Pa' que me cuidara Y es que esa carita, ese pelo, esa cinturita Esos oídos tan bonitos, esa brotita, rosadita Me hace sentir el sueño del mundo Ay, 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 que no quería que yo me enamoraría así Hay, no quería que yo me enamoraría así Yo lo presentí Que un poco tiempo tú quisieras terminar Dios lo hizo así Entonces no hay problema, no voy a llorar ¿Qué será de mí? ¿Acaso soy maldiciónera de un héroe? En medio de ti Dije que tú solo le rompiste el corazón No voy a llorar cuando llegue a partir Tantaré de volar esa desilusión ¿Qué dejarás en mí? Te juro por Dios Yo no voy a llorar Si te quieres matar Yo no voy a impedir Tu sueño te voy a dar Un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo contaba para ti Yo no voy a pedir que el amor era así Yo no sé por qué no quise escuchar De tal vez que si me toca vivir La experiencia más amarga quizás Yo no he dicho que el amor era así Yo no voy a pedir que el amor era así Yo no voy a pedir que el amor era así No voy a pedir que el amor era así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!